Y si vuelves no pegas al labio, ¿no? ¡Ven, ven! Y ahí será uno. ¡Uno, ocho, siete! ¡Stand by, stand by! ¡Stand by! Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814. Sabemos, el reto está hecho. Gaba, ¿cuándo es el reto de la muralla entre tú y Valeria? ¿Cuándo es? Este viernes. ¡Este viernes es el reto de la muralla! ¡Gaba vs. Valeria! Gracias, chicas, por haber estado con nosotros. Y ahora, ahora, quédate ahí, que comienza esa tron nuevamente la nueva temporada. Y me dice el productor, que la gente, las personas, los puertorriqueños, me han seguido texteando, llamando. Y hemos llegado a una cantidad que vamos a llevar mañana a Guánica, a las dos de la tarde, bien importante, en la pista Heriberto Cruz. Puerto Rico gana, vamos a hacer el show espectacular allá. Queremos que todo el mundo vaya, lleven a los niños. Vamos a tomarnos fotos con todos ustedes. Pero nosotros, de parte de Puerto Rico gana, de nuestro, de todo el mundo que ha aportado, de nuestra buena gente de MMM, vamos a llevar para allá, ¡8,418 dólares en premios! ¡Eso! Y todo esto se va mañana, así que los que vayan para allá, van a disfrutar y van a tener muchos premios para todos. Además, tenemos juguetes para todos los niños que lleguen allá. Eso es mañana. Muchos tenemos. Tenemos muchos, 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 muchos juguetes para todos los niños. Puedes hacer el juego que tenemos. Se nos va el programa. Esto es bien importante. ¡Dale! ¡Vamos para el carrito de compras selecto! ¡Dímelo, JD! Super Mercado Selecto, somos 100% puertorriqueños con nuestros servicios Selectos Easy Shop. Óyeme, gracias Puerto Rico. Un año de su lanzamiento, Selectos Easy Shop es preferido por la gente con la aprobación del 95% de clientes satisfechos con la experiencia de compra online. El 100% de clientes complacidos con tiempo de espera de entrega y recogido. Y el 91% que lo considera fácil para el pago en línea. Selectos está para servirte. Visítanos en www.selectoseasyshop.com Selectos Easy Shop es un éxito fácil. Es un palo. Usted busca ahí las cosas que usted y lo llevan a su casa. El productor lo tiene, es un éxito. Bueno, vamos a comenzar el carrito de compras selecto. Ve acá, Juan José, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Gracias a Dios. ¿En qué pueblo tú eres? De Río Piedra. De Río Piedra, Juan José. El carrito de compras selectos. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévatelo, Juan José. Llévatelo. Va bien, va. ¡Ay! ¡Oh! Se fue lejos. Gracias, Juan José. Próximo participante. Por ahí viene Yadira. Yadira, buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? Mi Fajardo. Mi Fajardo. ¿Con quién andas por ahí? Mi esposo. Con tu esposo. Estamos listos para que se vaya la compra para Fajardo, mi gente. Los cariduros de Fajardo. A la cuenta de tres, Yadira. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate el carrito. Llévate el carrito repleto de compras. ¡Oh! Lejos. ¡No! Venga la próxima participante. Brendaliz. Brendaliz, ¿de qué pueblo? De Dorado. ¿Quién andas por ahí, mi amor? Mi esposo y mis hijas. Muy bien. Brendaliz, ¿te vas a llevar la compra? ¿Estás lista? A la cuenta de tres. Brendaliz, tiene que caer aquí. En el sello de Puerto Rico gana. A la cuenta de tres. A la una. Brendaliz. A las dos. Brendaliz, tiene la oportunidad. A las tres. Llévatelo, Brendaliz. Va bien. 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 ¡Eso! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! Brendaliz. Felicidades, mi amor. Brendaliz, ¿eh? ¡Brendaliz, rega! Dile, productor, que tú te lo llevaste. Se lo llevaste. Dile, yo me lo llevé. 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 ¿Bebecito? Debecito. Mi gente, nos vemos el miércoles. Dios me lo bendiga a todos. Por ahí viene Xatron lo próximo, la nueva temporada. Xatron, viene duro, 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 duro. Buenas noches. Diversión pa'l pueblo. Show de juegos, concursos, modelos hermosas y ganas. Ay, ay. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. ¡Vengan el DJ! Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. ¡Dinero! Puerto Rico gana, gana. ¡Dinero! Ahí sí, la pasaron bien. ¡Bien! Vamos pa' allá, vamos pa' la foto. Vamos pa' ahí afuera. ¡Bien! 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 Gracias.